Espíritu de Dios Siento en mis huesos que tú te quieres mover Espíritu de Dios El viento da una señal de que estás aquí Tómate la libertad Haz lo que quieras en mi altar Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Espíritu de Dios Lléname Déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiéstate 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 Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Desciende en mí Te siente en mí Espíritu de Dios Lléname Déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiestate 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 Espíritu de Dios Lléname Déjame sentir Tu presencia en mí Espíritu de Dios Manifiestate 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 Adéntrate En nuestro corazón Veniz hacia mi alma Veniz hacia la sed que hay en mí Estremece en mi interior Trae tu fuego Señor Manifiestate tu poder Señor Trae tu fuego Trae tu gloria Manifiestate Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname Yo quiero sentir Tu presencia en mí Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname Ven y lléname